Reemplazar a un gran líder nunca es fácil. El desafío se multiplica cuando el líder es alguien como Moisés, uno de los líderes más importantes y ungidos de la historia. Josué fue la persona que Dios escogió para esa enorme tarea y mucho antes de asumir el papel del líder de Israel, Dios lo estaba preparando. Bienvenido y bienvenida a nuestra escuela dominical de esta semana con la penúltima lección de la primera unidad Personajes Clave de Éxodo a Deuteronomio. Lección número 6 correspondiente al 6 de octubre del año 2024 con el tema Desarrollo Espiritual de Josué para el Liderazgo. Que dice si oramos, después repetimos la verdad central y el versículo clave, pero pidamosle al Señor su dirección para que podamos no solamente comprender, entender, sino que poner en práctica estos principios de la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da de estar vivos, de estar respirando, Señor, sin necesidad de ningún tanque de oxígeno. Gracias por la oportunidad también que nos das de estrenar tus misericordias y tu fidelidad esta mañana. Y también, Señor, por tu palabra que va a ser impregnada, que va a ser sembrada en nuestros corazones. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra, Señor, que pueda esta semilla ser recibida para germinar, crecer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, ahora transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Y que cada día nos parezcamos más a tu Hijo amado Jesucristo. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, que sea conectado con esta palabra. Usa mis labios, toma el control, Señor, de mis labios y de mi mente. Habla a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene este material, pues abra su guía del alumno adulto en la página 25. Ahí estamos estudiando la penúltima lección de la primera unidad, lección número 6, con el tema Desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. La verdad central dice, las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Una vez más, repitámoslo, repita usted conmigo desde ahí de su casa, desde su hamaca, desde su perezosa, desde su cama. La verdad central, las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. El versículo clave, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Ahí tenemos nuestro versículo clave. Éxodo capítulo 33, versículo 11. En el nombre de las tres divinas personas. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Comencemos con el tema. Hoy no quisiera aburrirle mucho. Unos 20, 25 minutos. Ya que esta lección pues la grabamos ayer, pero hubo un corto de energía, mire. Y se borró toda la grabación. Por eso es de que no subimos el video ayer. Primero Dios, ahora lo estamos subiendo día 3 de octubre. Día jueves, perdón. Entonces, unos 20 o 25 minutos. Desarrollo espiritual de Josué. Cuando usted oye la palabra desarrollo, ¿qué se le viene a su mente? Pues es un proceso. El desarrollo es un proceso que se va dando con el tiempo. O sea, Josué desde antes de nacer ya estaba siendo preparado por Dios en su niñez, en su juventud. Todo lo que él pasó bueno o malo, Dios lo estaba usando y lo estaba preparando para ser el líder que él iba a usar para entrar al pueblo, a la tierra prometida. En otras palabras, mis amados hermanos y hermanas, todo lo que usted pueda estar pasando. Mire que yo siempre digo, no es una casualidad que usted se haya conectado acá. Este es un canal que se ha creado y viene directamente del corazón de Dios. Acá usted no va a ver publicidad. En otros canales, no me dejará mentir, pero usted va a ver publicidad diamontón. Acá no, porque Dios nos ha dicho que no vayamos detrás de las dádivas de Naamán el Sirio. Él nos va a sostener y creemos esa palabra y la hemos experimentado. Así que todos los procesos que nosotros podemos estar pasando, mis amados hermanos, en cualquiera de nuestras áreas, mire, se nos está preparando del cielo, de arriba, para un propósito especial. Nadie viene a esta tierra sin un propósito especial. La verdad central dice, las disciplinas espirituales. Vea usted, disciplinas espirituales, algo que practicamos con regularidad. En este caso, espirituales cultivan. Es como una semilla, es como una plantita que se va sembrando. Pero, ¿para qué? Para un liderazgo piadoso. Un liderazgo lleno de compasión, lleno de misericordia. Un liderazgo donde Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Un liderazgo donde no va a haber corrupción, donde no va a haber estafa, donde no va a haber mentira, donde no va a haber traición. Eso significa, mire, un liderazgo piadoso, un liderazgo conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Donde se va a reflejar el amor, el perdón, la misericordia, la justicia de Dios en nuestras vidas, en nuestro liderazgo. No es un líder autocrático que dice, aquí se va a hacer lo que yo digo y punto. No, es un líder que le dice al grupo, vamos a consultar a Dios, a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el liderazgo piadoso. Yo quisiera centrarme ahí un poco, mis amados hermanos. Este tema, mire, esta lección está riquísima. Tiene grandes tesoros, grandes perlas, diamantes. Si usted quiere profundizarlo, el fundamento bíblico de esta lección número 6 está en Éxodo capítulo 33, versículo 7 al 11. Números capítulo 11, versículo 1 al 35. Y capítulo 27, versículo 12 al 23. Y Deuteronomio 31, versículo 14 al 29. Acá vamos a dar un pequeño entremés. Si usted tiene alguna duda, pues puede preguntarle a su maestro el domingo 6 en la escuela dominical. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, muchas veces nos viene a la mente la oración, el estudio de la palabra de Dios, los ayunos. Y eso es parte de las disciplinas. Tenemos en Génesis 12, 4 a alguien que estaba, mire, practicando estas disciplinas espirituales en cuanto a edificar altares. Abraham dice que era un hombre de altar. O sea, practicaba esa disciplina de la adoración y oración a Dios. Y también presentaba sacrificios delante de Dios. Eso es parte también de nuestras disciplinas espirituales. Y ahí en la lectura bíblica diaria, mire, usted puede ver también a David. A David que ama la presencia de Dios. Lleva el arca a Jerusalén. Primer libro de crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 3. Ahí tenemos también a Josías. Josías, mire, Josías era un varón que tenía a Dios en primer lugar. Renovaba o renovó el pacto. Mire que el pueblo había abandonado. Ahí tenemos también a Andrés, un evangelista. Juan 1, 35 al 42. Tenemos a Priscila y a Aquila, mire. También, practicando también la disciplina espirituales de la disipulación. Disipularon a Apolos. Tenemos a Pablo que ora por sus compañeros. Filipenses 1, 3 al 11. Disciplina de la intercesión. Pero yo ahora quiero enfocarme en estos 10 minutos. Dos, acerca de la disciplina de la fidelidad. Una característica que tenía Josué. Josué, mire, Dios lo eligió porque tenía características especiales. Le voy a decir algunas. Josué tenía fe y confianza en Dios. ¿Se recuerda? Cuando fueron enviados por Moisés a espiar la tierra. De Canaán, Josué y Calé fueron los únicos que presentaron un informe totalmente diferente. Y mostraron esa fe y esa confianza en Dios. Fidelidad, mis amados hermanos. Está relacionada con la fe, con la confianza en Dios. Josué desde su juventud mostró una profunda confianza en Dios. Como uno de los dos espías enviados a Canaán junto con Calé. José fue uno de los dos únicos que creyeron la promesa de Dios. De entregarle la tierra mientras que los demás dudaron. Números 14, 6 al 9. Quisiera centrarme en esa disciplina que usted y yo, mire, podemos comenzar a cultivar desde el día de hoy. Entonces Dios eligió a Josué, mire, para que fuera el líder, después que fuera el sucesor de Moisés. Porque era un hombre, un varón, un joven fiel. Era valiente también y tenía el espíritu de Dios. Eso lo podemos ver en Números 27, 18. Reina Valera, la versión 1960, dice. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu. Y pon tu mano sobre el espíritu de qué? Espíritu de Dios. Eso es muy importante, mis amados hermanos. La versión palabra de Dios para todos. El mismo versículo 18, capítulo 27 de Números. El Señor le dijo a Moisés, manda llamar a Josué, hijo de Num, que es un hombre en quien está el espíritu. Vea usted que para poder ser un líder, un líder, mire, que Dios quiere usar. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, la fidelidad y ser valientes. Entonces, el Señor le contestó, nueva Biblia viva, toma a Josué, hijo de Num, quien tiene el espíritu. Vea usted la Biblia de las Américas. Ahí tenemos también otra versión. Siempre el versículo 18, capítulo 27 de Números. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, hombre en quien está el espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Dios. Y pon tu mano sobre él. La traducción en lenguaje actual, el mismo versículo 18 del capítulo 27 de Números. Entonces, Dios le ordenó a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Vea que era obediente. La fidelidad tiene que ver con la obediencia. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y en presencia de ellos. Pon tus manos sobre su cabeza. Ahora, ¿qué es fidelidad? Veamos un poquito acerca de la fidelidad. La fidelidad es un concepto profundo que abarca múltiples dimensiones, tanto en el ámbito humano como en el espiritual. En un sentido más amplio, la fidelidad implica lealtad, constancia y un compromiso inquebrantable hacia una persona, causa, creencia o ideal. Esta virtud tiene un componente de permanencia y firmeza. Vea usted, mis hermanos y hermanos, cuando yo estoy hablando acerca de la permanencia y firmeza, viene a mi mente, como muchos cristianos y aún líderes, mire, en esta etapa de la pandemia, no permanecieron, no fueron firmes. ¿Será que eran fieles estas personas? Si con un problema pequeño, con una mala mirada, con una crítica, mire, solo con que el líder, el pastor, no les mencione su nombre por la ofrenda que dieron, ya se están desanimando. Yo me pregunto, ¿dónde están esos hombres como Daniel, como Sadak, Mesak y Abednego? Que no les importó. Mire que su vida, su propia vida estaba en fuego, en juego. Y después iba a estar en fuego. Ellos dijeron, aunque muramos, no vamos a traicionar a nuestro Dios, la fe que tenemos en nuestro Dios. Fueron leales hasta la muerte. Eso es lo que Dios, mis amados hermanos, anda buscando el día de hoy. Una fidelidad como lealtad comprometida, como tenía Josué. En su forma básica, la fidelidad que perdura a lo largo del tiempo, implica mantenerse firme en el compromiso, a pesar de las pruebas, tentaciones o circunstancias adversas. Este tipo de lealtad requiere una decisión consciente, de ser constante. Sea en relaciones personales, laborales, espirituales, eclesiásticas o comunitarias. En el matrimonio, por ejemplo, la fidelidad es la promesa de mantenerse leal a la pareja. No solo en términos de exclusividad, sino también en el apoyo mutuo y la entrega. Mira, esto me da a mí tristeza. Esta semana estuvimos visitando una iglesia donde cuando el pastor terminó de dar la prédica, dijo acérquense al altar, vamos a orar. Vamos a despedirnos acá en el altar, dijo. Y después, cuando llevaba unos cinco minutos, dijo, yo siento que tenemos que unirnos como familia, como matrimonio. Busquen, busquen a su pareja, busquen a su familia. Mira, sabe que los que habían pasado al altar eran los varones y no se movieron a buscar a su pareja, ni las esposas pasaron al altar a buscar a sus esposos. Vea usted por qué Dios nos ha dado a nosotros esta palabra acerca de la urgencia que hay, mis amados hermanos, del perdón, del amor, del respeto en el matrimonio. ¿Por qué cree usted que Dios le dice a la esposa, respeta a tu marido? Porque mire, las mujeres sacan cero en respeto. ¿Y por qué cree usted que Dios le dice al hombre, ama a tu mujer? Porque nosotros los hombres sacamos cero en el amor. No se me enoje, mi amada hermana. Dios nos hizo y Él nos conoce. Pero si usted quiere la bendición de Dios, mire, comencemos a respetar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. De veras, mis amados hermanos, esa fidelidad. Miren, cuando yo veo personas que dicen, me voy a ir para Estados Unidos y dejan a su pareja en su país. Miren, Dios, mis amados hermanos, no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo con eso. Fidelidad como reflejo de integridad. La fidelidad está estrechamente relacionada con la integridad. ¿Por qué estamos hablando de fidelidad? Porque esta era una de las características de Josué, por el cual Dios, mire, lo eligió para ser el sucesor de Moisés. Dijimos que también era valiente, que tenía el Espíritu de Dios, tenía la llenura del Espíritu Santo. Pero la fidelidad, mis amados hermanos, que es lo que hoy en día la gente mira y sospecha, mire, de todo el mundo. Hay desconfianza de nuestros líderes, hay desconfianza del vecino, hay desconfianza de los políticos, hay desconfianza de la pareja, de los hijos. Dios, mire, cuesta creer ahora. Dios, mis amados hermanos, está pidiendo esto porque Él no nos va a traicionar. La fidelidad está estrechamente relacionada con la integridad. Mire, es usted y soy yo fiel con los diezmos. Damos, damos los diezmos con integridad, mis amados hermanos, o nos está pasando como le pasó a Ananías y a Zafira. Mire, que entregaron ahí lo que habían vendido, pero no lo entregaron con integridad. Una persona fiel es una persona íntegra, que actúa de acuerdo con sus principios, valores y promesas. Déjenme decirle que esta es una de las razones por las cuales mucha gente en las iglesias, mire, está con problemas financieros porque no son fieles con Dios en los diezmos. El Señor nos reta y dice, pruébenme ahora en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Usted cree que si los cielos tienen ventanas, no tienen puertas y portones también? ¿Cómo se abren las ventanas de los cielos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra mesa, para nuestro trabajo, nuestro emprendimiento? ¿Cómo cree usted que se abren esas ventanas de los cielos? Para nuestra familia, para nuestra empresa, nuestro emprendimiento, para nuestra economía. Se abre a través de entregar los diezmos con integridad, con integridad. Si usted ganó mil dólares, usted debe de entregar cien dólares, mis amados hermanos. Entréguelos cien dólares a su pastor, a la casa de oración, donde usted es alimentado con la palabra de Dios. ¿Pero cómo se abren las puertas de los cielos? Con la ofrenda, porque la ofrenda es mayor que el diezmo, si usted no lo sabía. El diezmo es la décima parte de todas nuestras ganancias. Si usted tiene su empresa, usted debe de llevar el primer día de la semana, que es el domingo, el diezmo, a la casa de oración. Y la ofrenda, mire, cada vez que haya necesidad, se está construyendo, la casa pastoral, el templo, vamos a dar una ofrenda para los misioneros. Entonces, usted va a abrir, mire, con eso las puertas del cielo. Pero los portones, ¿cómo los abrimos? Mire, los portones los abrimos con las primicias. Su vaca o su novia dio su primer, parió su primer chivo. Pues esa es la primicia. Al año, mire, está destetado. Usted lo lleva y le dice, pastor, aquí está la primicia. Usted, mire, va a tener no solamente las ventanas abiertas de los cielos, sino que también las puertas y los portones. ¡Qué maravilloso es esto, mis amados hermanos! Mira que esta palabra no es para todos, es el 5% de todas las iglesias que son fieles en cuanto a las finanzas. Y por eso la mayoría de la gente en las iglesias, mire, están tronándose los dedos cuando llegan las facturas de los cobros de los servicios. Fidelidad a Dios en el contexto espiritual. En la tradición judeocristiana, la fidelidad a Dios es un pilar fundamental. Se manifiesta en la obediencia a los mandatos, la confianza en su plan y la devoción continua a lo que tenía Josué. Por eso Dios lo eligió, mire, para ser el sucesor de Moisés. La Biblia habla de la fidelidad como una característica clave de Dios, quien siempre cumple sus promesas y es constante en su amor. Él dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel porque es su naturaleza. A nosotros los cristianos se nos llama a reflejar esta fidelidad en su relación, en nuestra relación con Dios, permaneciendo firmes en nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, mis amados hermanos. Vienen, mire, muchos cambios. Muchos gobiernos van a comenzar a usar la ley para atacar a la iglesia. Mire, con ruidos, la ley del ruido. Van a estar diciendo que las iglesias ya no estén haciendo cultos en la noche, sino que en la tarde o de día y con bajo volumen. Pero a las cantinas, mire, a las rocolas, ¿quién les baja el volumen? A la iglesia tradicional que tira bombas a la una, a las dos y a las tres de la mañana, ¿quién los calla? Pero quiero decirle al enemigo que no va a poder con la iglesia porque, mire, nada ni nadie ha podido detener a la iglesia. Ni las puertas del Ares van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces hay que permanecer firmes, resistiendo el pecado y confiando en la provisión de Dios. No esté pensando en vender su cuerpo para ganar dinero, mi amada hermana, señorita. Mi hermano, no esté pensando en vender droga para poder obtener dinero fácil. No, va a terminar en la cárcel. La palabra del Señor establece, mis amados hermanos, mire, acerca de la fidelidad. Oiga lo que dice Salmo 101, 6. Mis ojos, dice el Señor, están y estarán sobre los fieles de la tierra. Para que moren conmigo, el que anda en camino de integridad me servirá. Vea qué bendición, mis amados hermanos. ¿Quién no quiere estar con el Señor? Seamos fieles. Escuchen, mis amados hermanos, les hablé de que el cielo tiene ventanas, puertas y portones. Aquí está la confirmación, mire, del Espíritu Santo, Proverbios 28, 20. Hay que ser fiel en nuestros diezmos ofrendas y primicias, mis amados hermanos. No nos comamos la semilla, porque Dios da semilla, pero al que siembra y pan al que come, mire, al que come no le va a dar semilla, solo pan. Y ahí va a estar, ahí va a estar coyol quebrado, coyol comido. Dios no quiere eso, mis amados hermanos. San Juan 10, 10, Jesús vino, no solamente a salvarnos, a darnos vida, sino que también abundancia. Proverbios 28, 20, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse, mire, queriendo pegarle al gordo, comprando el billete ganador de la lotería, mire, ofendiendo a nuestro Dios. El Señor dice y nos dice, tú quieres ser bendecido, sé fiel, sé fiel conmigo, dice el Señor, y abundarás en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse, no quedará sin castigo. Mateo 24, 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre siendo fiel, valiente y sirviendo en la obra de Dios, aunque sea repartiendo tratados o intercediendo, mire, por los que predicamos la palabra de Dios. Porque déjenme decirle que los que predicamos la palabra de Dios, el enemigo nos ataca más, pero en el nombre de Jesús, mire, está vencido. Ya les cuento que ayer, mire, grabamos esta palabra y se fue la energía y se perdió toda la grabación, pero ahora estamos aquí nuevamente. Dice, nada ni nadie nos podrá detener, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, sobre todos sus bienes. El primer libro de Samuel 26, 23, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, y su fidelidad. Ya usted está convencido por el Espíritu Santo a comenzar a ser fiel con Dios. Desde el día de hoy, Salmo 31, 23, amada al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, el Señor preserva a los fieles, mire esto de la guerra, esto de la guerra en el Medio Oriente, se está encrudeciendo más, y sabe que es lo que traen las guerras, traen hambres, traen pestes, enfermedades, escasez, miseria, pero vea la promesa del Señor, Salmo 31, 23, amada al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Se nos ha aconsejado comenzar, mire, a comprar productos no perecederos. Ya hay huevos en polvo, mire que duran meses y años. Semillas se pueden también comprar, ahí está, mire, esto es muy importante. Productos enlatados, porque si usted también ha visto las noticias, hay manifestaciones en los puertos. Los productos no van a llegar al consumidor a tiempo. Si usted puede comenzar a guardar, mire, eso no es pecado, no es falta de fe. Vemos a José, que Dios lo usó para preservar la vida allá en Egipto, y aún los suyos, y de otros países que se acercaron ahí con ellos, en los siete años de abundancia, guardaron, mire, el 20% de toda la producción. Si usted puede comprar tenacos para almacenar aguas de lluvia, sería bueno también, mire, tener un supar de tenacos ahí en su casa. Póngales un filtro ahí para que vaya filtrado ya, y abajo, mire, otro filtro. Hay un filtro que se llama ecofiltro, que lo hacen de barro, de arcilla. Este es muy bueno también. El agua se va a contaminar con toda esa radiación que ya está habiendo. Por eso el Señor nos está percibiendo, mis amados hermanos, y nos dice que estemos alertas y que permanezcamos firmes en la fe, portados varonilmente, como lo hizo Josué, fue valiente. Ser fuerte, dice el Señor en 1 Corintios 16, 13. Esto es algo muy importante. El tiempo ya se me fue, mis amados hermanos. Pero ustedes pueden, mire, seguir estudiando esta lección muy especial. Tenemos acá también una última, una última, un último tesoro acá, mire, una última perla. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús, no importa, mis amados hermanos, todo, mire, todo lo que quiera venirse en contra de nosotros, en contra de nuestra fe, nuestras creencias, en la, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Mira, la verdad central, las disciplinas espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Todo seguidor de Jesús ha sido llamado a liderar. Tal vez sea un líder en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad o en grupos de amigos. Cualquiera que sea su círculo de influencia. Dios quiere revelarse a usted, empoderarlo y comisionarlo para marcar una diferencia en el mundo. Aprender a liderar mientras seguimos a Jesús es un esfuerzo de cada día. Yo quisiera que nos uniéramos ahora, mis amados hermanos, para orar por Israel. La palabra del Señor dice que tenemos que orar por la paz de Israel. Y si usted, mire, y yo no hemos sido fieles con Dios como lo fue Josué, dice que no se apartaba del tabernáculo. Moisés llegaba a consultarle a Dios, pero Josué, dice el versículo clave, Éxodo 32, 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amaba la presencia de Dios. Entonces la palabra del Señor nos insta a orar también, a interceder por la paz de Jerusalén. Y como le digo, si hemos sido infieles con Dios en nuestros diezmos primicias y ofrendas, o hemos sido infieles en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en la iglesia, hemos andado de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, hoy nos vamos a arrepentir también y le vamos a pedir perdón a Dios. Oremos, Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, Señor, nos unimos, Padre, como una misma mente, como un mismo parecer con mis hermanos, para interceder por la paz de Jerusalén. Tu palabra nos exhorta, Señor, que oremos por la paz de Jerusalén. Así que te pedimos, Señor, que curas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que avergüences a sus enemigos, que confundas sus planes, sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, Padre Santo, líbralos, Señor, de sus enemigos, y que ellos puedan ser, Señor, protegidos por tu sangre preciosa. También a nosotros, Señor, gracias por esa provisión. Te pedimos, Señor, perdón si hemos sido infieles, si no te hemos obedecido, Señor, si hemos vivido con temor, porque no sabemos o no hemos sabido, que tú, Señor, siempre estás con nosotros y estás por nosotros y en nosotros. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor, hasta la muerte. Venga lo que venga, queremos, Señor, ser como José, como Josué, también como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no les importó ofrendar su vida, pero nunca te traicionaron. Señor, no queremos traicionarte, queremos ser leales, Señor, a tu amor y queremos tener un corazón agradecido por todo lo que tú nos has dado también. Yo bendigo la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor. Si usted se ha alejado del Señor o le ha dado las espaldas o no le ha reconocido, hoy es un buen momento para hacer a Jesús el Señor de su vida. Repita después de mí esta oración. Padre celestial, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te pido que me perdones. Hoy me vuelvo a ti. Ayúdame a hacerte fiel hasta la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, gracias por perdonarme y hacerme tu hijo y tu hija. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Será hasta la próxima semana y gracias por compartir esta palabra en sus grupos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti paz. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo, oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos presentado su programa La Escuela Dominical Gracias por su amable sintonía Será hasta la próxima semana Primero Dios La Escuela Dominical